oiga que es lo que mi gente vamos a estar durísimamente haciendo una broma de la saliva espesa vea eso como es que como va a ser oiga que es lo que te pago marica una broma una broma así va a ser mi gente así que no se la pierda durísimos vamos para el video no, no, no venga, ¿déjitos? ¿déjitos? hey, hey, compa, ¿cuál es tu cebo aquí? ¿cuál es tu cebo aquí? pero usted, ¿qué le pasa? ¿cuál es lo que sepa? ¿deja que le pasa? yo le llamo aquí espéjese, espéjese espéjese espéjese, espéjese espéjese, espéjese espéjese, espéjese espéjese, espéjese es un aroma ahah es un aroma ¿dónde te quién me salió yo, pues? ¡ve,ve,ve,ve,ve,ve,ve,ve,ve,ve,ve,ve,ve,ve,ve,ve,ve,ve,ve,ve,ve,ve,ve,ve ¡Hombre, relajese! ¡No me peces! ¡No me peces! ¡No me peces! ¡Relájese! ¡Relájese! ¡Estás agresiva! ¿Qué es lo que te pasó? ¡Ay! ¿Qué es lo que te pasó? ¡Oye! ¡Oye! ¡Compa! ¡Oye! ¡Oye! ¿Qué te pasó? ¡Ey! ¡Hombre! 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 ¡Hombre!